de dónde vienen ustedes mi amigo mero zacatecas mi amigo mero zacatecas de que parte fresnillo zacatecas fresnillo exactamente las catarinas las catarinas miren todo lo que conlleva venir de tan lejos a venir a trabajar a venir a ganarse el sustento para llevarse a sus familias y si les sale mi amigo pues raboncitos los días pero ahí andamos de todas maneras seguimos para adelante si 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 hay que darle para adelante pues no queda otra más de que seguir trabajando pero bueno que chamba porque el año pasado ya ves que no hubo no no hubo cebolla no hubo cebolla no hubo cebolla no hubo cebolla hubo no hubo quien la compra cuántos levantan cada chavalo aquí tengo unos de 50 de 65 de 65 artillas y cuántos levantan las monedas 1500 con la carga a 1600 como 1600 morlaco si ojalá que todos los días estuvieron iguales no si ojalá que fuera que no aflojera el mes completo así no hay ojalá que todas las todas las temporadas fueron iguales no si ojalá ojalá que todo el tiempo que le vaya muy bien pues órale ahí están llegaron las heladas chavalos lleguen las aguas heladas les aventamos unas heladitas a los chavalos aquí son rojos van combinados que el power para mi compa Píllale güey Agárrate una pincha Pilla también tú Nos encontramos aquí En las inmediaciones de las brisas Un saludo Saludo para quien Saludo para los de Zacatecas Saludo para la raza Zacatecas Esa raza que se la ripa Raza que remanga pelos Hijoazo Miren amigos Estas personas están recolectando cebolla Están subiendo las artillas A ver gordo agarra una Agarra una Agarra una Yo también traigo hernia ¿Se te salta quien? El pedorro Hijo de la guayaba Vamos a estar escuchando mucho la La este la La alarma del camión Si pesan, si están pesadas Si están pesadas Mira, mira estos gallos Las arpillas amarillas son de alguna tamaño diferente ¿Qué onda? Es la misma, nomás que ya no había arpillas Ah, ya no había arpillas Porque la miro que tienen más gordas Yo también La miro que la tienen más gorda ¿Quién? Que están más gordas La cebolla de las arpillas amarillas Yo pensé que Mira que la tenía más gorda Uy gordo También la meten aquí por los lados Miren Chicos, este es el trabajo que conlleva A Levantar la cebolla Aquí en la labor Previamente ya otros Ya las empacaron Ya comenzaron ¿Cuántas arpillas le meten? ¿Arriba? Mil trescientas Mil trescientas Hijo de la guayaba ¿Y cuántas tienen aquí tiradas ahorita? Dos mil quinientas Gordo, agárrate una Agárrate una para que salga también allí, mijo ¡Párale! Para que no digan que no tienes poder ¿Qué es eso que los pinche maricos no levantan la potencia o qué? En otras cosas Ah, ¿en qué? En otras cosas Vemos en esto Vean que chulada Ni modo de que sea truco, chavalos Esto es lo que se vive al día a día aquí en la labor ¿Cuánto le pagan la tonelada, chavalos? A tres por la arpilla ¿Y a cómo la arpilla? A tres ¿Tres bolas? A tres cargadas ¿Tres pesos? Y a dieciocho ¿A dieciocho? A dieciocho la levantada ¿O la arpillada? La arpillada La arpillada ¡Órale! Hija de tu puta madre Él no quiere subirse, carajo Oigan, veo que le gustan los tecates, ¿no? ¡La madre! ¡Sí! ¡A huevos! Pues ahí le mandamos traer unas pocas, ¿no? ¡Echas gracias! Ahí le mandamos traer para que Pura cebolla selecta ¿De dónde vienen ustedes, chavalos? Zacatecas ¡Puro Zacatecas! ¡Puro Zacatecas! ¡Grabame, gordo! ¡Grabame! ¡Ya estás, gordo! Yo te grabo ¡Grabame, por aquí! ¡Ándale, pues! ¡Mira! ¡Vamos, pues! ¡Ah, caray! ¿De dónde viene usted, mi amigo? Yo vengo de la Casablanca, viejo ¡De la Casablanca aquí, Guasá, Sinaloa! ¡Señor, mira! ¡Sí, señor! ¡Uro Casablanca! ¡Yo soy de rancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, está muy bien, está muy bien, oiga! Fíjense que tengo Tengo que decirles que A mí me enseñaron a trabajar A chingarle A chingarle a la vida Lindo y bonito Porque costadito en casa no caí Este trabajo Yo lo hacía más Lo hacía ¿Más qué? Casi ya te sale el bofe Con las dos artillas que echaste Sí, porque No estás Estaba grabando No estoy capacitado Para tanta chamba Sí, pero Vea, mira ¡Echétela! ¡Echétela! ¡Echétela, compadre! De aquí Y se hace así Y va para arriba Y va para arriba No, ya estoy viendo Como las suben las frases Están bien ahí Otra vez De aquí De aquí ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Echétela! ¡Echétela, dijo la vaca! ¡Para que sepan dónde vive Lencho! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás quedó! Bueno, ya se echaron Esa hilera Ahí se echaron Hay que echar otra ahora Todo el que trabaja Y todo el que se la raje En el campo Tiene derecho A tomarse un Pinche bote Bien helado ¡Oh, mira! Ahorita les trajimos A los gallos aquí Para que se pongan Bien las pilas Claro Es que con esto Agarran Hay que ponerse a chambear ¿Qué? ¿Cómo están? ¡Ah, bien! ¿Están malas o no? Falta una morra ¡Ja, ja, ja! Falta una morra ¿Qué, plebes? ¿Cómo están? ¿Quién? ¡Mora, güey! ¡Mira, pica su el ojo! ¿Qué? ¿Cómo andan? Andamos al puro millón ¿Puro qué? ¿Zacatecas? ¡Puro Zacatecas! ¿De dónde? ¡Santiaguillo! ¡Santiaguillo! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Puro Santiaguillo! ¡Cállate, güey! ¡Dios, se nos apaga el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y lo mío? ¡Y un saludo para el Tío de Morelos! ¡Pantío de Morelos! ¿Cuántas arpillas le suben? ¿Cuántas? ¡1,500! ¿1,500? ¡Órale! Yo voy a subir unas 10 para que sean 1,490, ¿no? ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, Lancho! ¡Sí! ¡Yo te voy a grabar! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Pues tú también deberías subir otras 10 para que sean 1,480! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Yo te grabo! ¡Todo el que trabaja, le vuelvo a repetir, tiene derecho a disfrutar un rato, alegre! ¡Puro Sinaloa, plebes! ¡Puro Sinaloa, viejo! Aquí estamos en las inmediaciones de Wasabi, Angostura y Guamuchil, en el Triángulo. ¡Ahora hay que se le pague él! ¡Hay que chambear! ¡Qué rico! ¿Qué haces tan buenas? ¡Vamos! ¡A ver, repite eso mismo! ¡Qué ricas! ¡Están muy ricas! ¿Y cómo le hice ahorita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para pichón me está haciendo un marisquero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora la lanza! ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lupe! ¡Aliviánate, Lencho! ¿Eh? ¡Miren! ¡Para todos los que dicen que Lencho, ¿qué? ¡También me la chingo! ¡A ver! ¡Órale, pues! ¡Te estoy grabando! ¡Está poderoso el viejo! ¿No crees que está? ¿No crees que está por abultar? ¡Ey, mi padrino! ¿Eh? ¡Órale! ¡Comójalas a los plavios ahí! ¡No crees que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No crees que al viejo le hicieron diroqui? ¡Sí fue, sí fue cargador! ¡El Lencho! ¡51 años! ¿Me dice? ¡A ver, tela, amigo! ¡Me dice a mí! ¡Maritiero, échatela! ¡Me dice! ¡No! ¡Yo sé sacar almejas y ostiones! ¡Cada chango es un mecate! ¡Cada chango es un mecate! ¡13 años! ¡Era! ¡13 años! ¡Trabajando! ¡No! ¡Detrás! ¿También se lo viejo? ¡Sí, mon! ¡Sí, mon! ¡Ahí viene! ¡Échale! ¡Para que sepan dónde vive el Lencho! ¿Cuántas Lenchuritas? ¡Van tres! ¡Te faltan siete! ¡Van tres! ¡Te las estoy contando! ¡Échale! ¡Para que se le dé una quincena! ¡Para que aguante la quincena! ¡Sí! ¡Apenas verdad! ¡Sí! ¡Una quincena ya se le dice que ya salió! ¡Ya salió! ¡Para lo de salir! ¡Con una quincena completa de chamba! ¡Baja la panza! ¿Verdad? ¡Y esta te es especial porque te está agachando y haces fuerza! ¡Fíjense que yo no debería! ¡Por la hernia! ¡Por la hernia! ¿Con qué? ¡Con la filia! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde le di? ¡Se le atoró la carreta! ¡Ale! ¡Acomplejar todas las diez con esas! ¡Toda lleva varias! ¡Dí allá! ¡Faltan las diez de este lado! ¡Eh! ¡Y este con nosotros! ¡Ah! ¡Pues si quieren las dos! ¡Mira! 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 ¡Échale! ¡Miren! ¡Para que te daño! ¡Esta cebolla la dejaron! ¡Son buenos para juntar! ¡Sí va! ¡No sirve! ¡Las veo una que se ven bien! ¡Pero no aparentemente no! ¡La neta sí para! ¡Para mercado de así! ¡De aquí sí! ¡Pues así! ¡Pero para mercado de allá no! ¡No porque la llevan ya fuera de aquí! ¡Pues de la ciudad! ¡Y la mano! ¡Que no se te caiga lencho! ¡Toma la puro lencho! ¡No! ¡Se rebala! ¡Pero no se cae! ¡Bueno! ¿Qué podemos decirle? ¡Sería el mazo le hizo un huevo! ¡Gracias a Dios! ¡Que tuvo precio la cebolla! ¡Para que toda esta gente venga a trabajar! ¡Y lleve el susten a sus familias! ¡Porque ya ves! ¡Sustento bien merecido! ¡Bien merecido! ¡Bien trabajado! ¡Que ganen un billete! ¡La verdad que sí! ¡Alguien que quiera mandar un saludito a plebes! ¡Para que lo escuche por ahí! ¡Saludos a todos los de Toribio! ¡De todas las cuadrillas que andan en chinitos!